Muchachos, hay que rezar, vamos Cáceres, entonces Va a patear el número 8, creo que es Tyson, ¿no? O de Milson, es de Milson, sí, señor Bien, carajo Ay, yo estoy creo que un poco atrasado, no me digan, no me digan qué va a pasar Vamos, vamos, vamos Vamos Cáceres Vamos Cáceres Vamos Cáceres Vamos Carlos Viene, viene Bien, carajo Atajó Carlos Cáceres Vamos, vamos Atajó Carlos Cáceres Es que, bueno, pateó horrorosamente Es de Milson, mano Esos pasitos de De bebé Muy bien Carlos Cáceres Muy bien, Carlos Cáceres Vamos, Perú Vamos, Melgar, mano, no me digan No los leo, estoy evitando de leer los comentarios porque yo creo que estoy atrasado acá No quiero, no quiero ver qué pasa Kenji Cabrera, muchachos Kenji Cabrera Perú, no japonés Kenji Cabrera Nakamura Mano, con 19 añitos Pateando el primer penal Yo aquí tapando los comentarios, mano Que no quiero ver a nadie, hermano Quiero ver, a ver Si es gol o no Vamos Kenji Chamaquito de 19 años Tiene el peso del mundo Vamos, vamos Golazo, bien Así se patea los penales, carajo Valera Mira, así se patea los penales, mano Asegurando al medio con fuerza Fusilón, lo fusiló, ah Qué bien, mano Convóquenla también, casa Ya, convocado Segundo convocado de la selección peruana Kenji Cabrera Nakamura Ay, mamita 0 a 1 Así, así Así comenzamos En Qatar, ¿no? Contra Australia Puta madre Vamos, viene Segundo pateador Del internacional Que la falle, que la falle Que la falle Bien, carajo Bien, Cáceras Bien Puta, atajó Dos, Carlos Ya Mano, tercero Tercer convocado de la selección peruana Carlos Cáceras Increíble, hermano No puede ser No, hermano Es increíble Con la manazo, hermano Con la izquierda Con la zurda Qué rico, hermano Mano, es para ilusionarnos Ay, ay, ay Mano Vamos, vamos Melgar, vamos Que si se puede Ah, bueno Tengo el ambiente aquí Me parece que se la falle Tengo el ambiente El ambiente está atrasado Galiano, Galiano Atajado por Daniel, hermano Bueno, puta Igual, igual Igual estamos a Igual estamos a A ver Ganando por uno Pero, bueno Galiano No fusiló No pateó Como hizo Como lo hizo Kenji Cabrera, hermano Pero, bueno, bueno Hay que Concentrarnos Bueno, era para que meta gol Ay, mano Todo puede pasar Los nervios Mano Si Cáceda Ataja a esta Uy, mamita Uy, mamita Viene el Uruguayo Carlos de Pena Vamos, Cáceda Está concentradísimo Carlos Viene, viene Viene, viene Viene, viene Carajo Increíble Ay, ay, ay Tercer penal Atajado por Carlos Cáceda No, hermano Es increíble Convoquenlo ya Atajado, hermano No, no, no Que se vaya al Boca Junior Puta Aquí Tres atajados Mano, estoy sin palabras, hermano Sin comentarios Carlos Cáceda Ataja El tercer penal consecutivo Y ahí va Daniel A hacer su cochinada Ahí le da la pelota Le dirá algo Ey, vaca Pundo Poja Fiel da puta ¿Qué le dirá, no? Pero vaya Viene el capitán Bernardo Cuesta El argentino Vamos, Bernardo Vamos, vamos Che Todo tu día Vamos, capitán Viene, viene Viene, no viene Gol Bien, bien Cuesta, bien Ay, 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 mamita Ay, mi verdad, hermano Esta es la alegría Que nos faltaba, hermano Esta es la felicidad Carajo Un equipo provinciano Un equipo que nadie Le daba bolas, hermano Un equipo que nadie creía Y está a punto A un pasito A llegar a semifinales Si falla esta Pedro Enrique Se acabó el partido, muchachos Y Melgar Pasa a semifinales De la Copa Sudamericana Viene Pedro Enrique Uy, uy, uy Vamos, Carlos Cáceres Le tiran Le tiran el laser Uy, gol, gol De Pedro Enrique Gol de Pedro Enrique Bueno Bueno, bueno, bueno ¿Quién patea? Entonces Si, si, si Si patea Si, si embocan Si meten gol El próximo pateador Del Melgar Pasa Melgar A las semifinales Hay este Mucha chance ¿No? Y es solo Mano Solamente nos toca un penal A ver ¿Quién la patea? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién es? ¿Iberico? Luis Iberico Luis Iberico En la última Ay, mamita Estoy nervioso Mano Está que me suda todo Ay, mamita Ay, ay, ay Viene Luis Iberico Es para ilusionarnos Muchachos Viene el conjunto Arequipeño Todo el Melgar Toda la equipa A celebrar Esta noche, mano Allá en Plaza de Armas Un fiestón Un fiestón En Plaza de Armas Muchachos Viene, viene Luis Iberico Vamos Luis Todo el Perú Mirándote ante ti Viene Gol Carajo Bien Pasó Melgar A semifinales Vamos A la equipa Bien, carajo Es increíble Mano Es increíble Buenas muchachos A celebrar A celebrarlo A celebrarlo A celebrarlo Ay, carajo Semifinales Muchachos No tocan Independiente De Valle Uy, uy Qué emoción Qué emoción Qué emoción Hay que celebrarlo Hay que celebrarlo Hoy día Ay, Daniela Estuvo por poquito La taja Pero ahí está Luis Iberico Metiendo A Melgar A semifinales Muchachos Qué buena La Valle Qué emoción Ah, puta casa Voy a Arequipa Entonces Vamos Arequipa Vamos Arequipa Uy, uy, uy Mano Eliminado al Inter En casa Por penales Increíble Gente Dejen su like Nos vemos Entonces En la próxima Transmisión Sigan mirando Más videos Melgar En semifinales Jugará Contra el Independiente Del Valle A ver Las fechas Las fechas Las fechas Mano Estoy temblando Qué bien Mano Qué buena Melgar Increíble Mano No los esperábamos Sorprendente Histórico Lo que hizo Melgar Esta noche Vamos A semifinales Y es para ilusionarnos Mano Como esa vez Cuando estaba Chivolo Mano Cuando recién Había llegado Aquí en los Estados Unidos Y mirando A Cienciano Llegar Y campeonar En Sudamericana Y por qué no Mano A Melgar Velo también Otro equipo Provinciano Sacando cara Por Perú Qué bien Mano Aguantaron bien Y ahora van A semifinales Contra El Independiente Del Valle Con la Copa Sudamericana Muchachos ¿Cuándo juegan? ¿Cuándo es la fecha? Vamos carajo A celebrarlo Ayar Equipa Perú Valera Espero que hayas aprendido A patear los penales A sumar Es increíble Mano Cómo estará Arequipa En estos momentos Cómo estará Arequipa En estos momentos Mano Impresionante Carlos Cáceras Definitivamente 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 El jugador Del partido Carajo Cuando es la próxima fecha No lo puedo ver No sé Camila Zapata Ay, ay, ay ¿Quién ganó? Ganó el Melgar Por penales Ganó Melgar Ganó Pasó el Melgar Por penales A semifinales ¿Vas a jugar Contra el Independiente Del Valle? ¿Pero cuándo van a jugar? Ok, semifinales Atlético Goyaense Con Sao Paulo Y Independiente Del Valle Melgar, hermano Independiente Del Valle Es ganable Es ganable ¿Por qué no? Hay que ilusionarnos A llegar a la final De la Copa Sudamericana Mano A Sao Paulo Uf, mano Qué partida Uy, Independiente Del Valle También No hay que Subestimar Independiente Del Valle Muchachos Increíble Muchachos Ganó Melgar Carajo Vamos Arequipa Celebralo Ya saben, gente Dejen su like Compartan La semifinal es Sí, la semifinal es Mi hermano Para allá voy Para allá voy Voy para Arequipa Regresaré otra vez ¿Por qué no? Apoyar a Melgar Esta vez no pude Por cuestión de trabajo El 30 de Agosto Voy a ver si trabajo O no trabajo, mano Porque si no Pido el libre Porque esta tengo que ir Sí o sí Y el jueves Primero de Septiembre Ay, 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 mamita Qué buena Eres un peruano más Hermano Terrible Lo que le pasará Al Independiente Del Valle Melgar Dice por acá La semifinal es Saludos Vamos Melgar 30 de Agosto Casi falla Casi falla el último Sí, mi hermano Alianza Lagos Cristal El más grande Es el Melgar Con Chasumar Dicen por acá Mano Vamos a celebrar Hay gente de Arequipa Muy bien Bien, bien Merecidos Merecidamente ganados Jugó muy bien Melgar Aguantó Y bueno Nada más, mano Se me salieron Las lágrimas De emoción Qué feliz noche, mano Y que tengan Una linda noche Un fin de semana Voy a seguir subiendo Más videos Más contenido Y bueno Creo que sí Voy a tratar lo posible Para estar en Arequipa Y apoyar a Perú Que ya está Bueno, apoyar a Melgar Que ya está en semifinales Y por qué no Hacer un paseo En el Colca Me gustaría conocer El cañón Uno de los cañones Más grandes de Sudamérica Que es el Colca Lo que hizo el arquero Sí, casi a partidazo Muchachos No, todo está perdido Dice por acá Bueno muchachos Ya me retiro Ya he estado Como más de dos horas Aquí con ustedes Gracias a todos Los que han estado Conectados conmigo Gracias a los nuevos Suscriptores Gracias a la gente Que han dado like Gracias a todos Que han estado conmigo Los que me han apoyado Y bueno, no Lastimosamente Perú Perdió Contra Australia Pero tenemos esta alegría Que nos da El conjunto Arequipeño Equipo provinciano Mano Que está sacando pecho Por Perú Y me da mucha alegría Que nuestro fútbol Perú Que siga creciendo Carajo Y que sigamos mejorando Porque nos encanta Esto lo que es el fútbol Por el deporte El amor al deporte Y bueno, nada Me despido Gracias Nos vemos Y ya sabe Arriba Perú Carajo Toda la vida Chao Gracias